Vora tendrá más de 50 pisos, de acuerdo con un comunicado oficial del despacho de arquitectura británico, y albergará 220 departamentos de una, dos y tres habitaciones. La firma fundada por la arquitecta Anglo-Iraquí fallecida en 2016, asegura que será la torre residencial más alta de la Ciudad de México. Sin embargo, ni el despacho ni la desarrolladora Elite Residences ofrecen algún dato sobre la altura del edificio en sus respectivos portales de internet. Tampoco revelan el monto de inversión en el proyecto. Hoy día, la torre más alta de México es Coy, en Monterrey, con 280 metros de altura, según la desarrolladora Coy Esquí Residences. El inmueble no solo alberga residencias, también cuenta con oficinas. En la Ciudad de México, la torre más alta construida es por ahora Torre Reforma con 246 metros y de uso corporativo. Pero la torre Mítica, de usos mixtos, ya está en obra y promete levantarse a 267 metros. Se estima que el proyecto de Fibra 1 estará listo a finales de 2019 en su primera fase. Bora es un proyecto de Némesis Capital y se ubica en la zona de Santa Fe, donde hay universidades, centros comerciales, teatros, restaurantes y oficinas regionales de grandes empresas como Apple, Sony, Amazon y Microsoft. Será próximo a la nueva ruta del Tren Interurbano México-Toluca, en construcción, y es adyacente al que será el segundo parque más grande de la Ciudad de México. La Mexicana, diseñado por el arquitecto Mario Schettmann. Dado el contexto, Bora fue diseñada para proporcionar grandes niveles de luz natural y ventilación. La disposición de los departamentos maximiza la luz natural, garantiza la privacidad y ofrece panorámicas de doble aspecto. Sus balcones ofrecerán zonas de estar al aire libre para que los residentes disfruten del clima subtropical suave de la zona y elevado de la zona. La distribución de los departamentos en cada piso define además la composición formal del edificio. Los seis distintos diseños rodean un núcleo central y se excluyen de forma vertical. La fachada de la torre articula los pliegues, creados a partir de la juxtaposición de los seis volúmenes. La configuración geométrica de los balcones introduce una sensación de dinamismo que sigue una variación armónica. La torre además se estrecha hacia adentro en su base para aumentar las áreas de ocio, recreación y entretenimiento. La estructura fue diseñada para una flexibilidad y ductilidad óptimas, así como una reducción general en su peso para una mejor respuesta en condiciones sísmicas. Posee además pabellones en su base que proporcionan estabilidad lateral adicional. Según los rumores la torre Bora superará a torre reforma en altura, por lo que se cree que sea una torre de más de 250 metros, por el momento no es oficial pero podría ser un hecho.